El cine de Cojimar permanece cerrado al público en espera de un mantenimiento constructivo. Sin embargo, en su interior no se detiene la actividad cultural. El proyecto comunitario Pececitos del Este ensaya el estreno de la obra del verano. Me gusta el arte en general, pero la manifestación que más me gusta es el teatro. Y desde que entré a este proyecto he participado en varias obras, en unas cuantas, entre ellas la que estamos ahora mismitico practicando, ensayando, que se llama La Unión Hace las Fuerzas, pero también he estado en otras, una que se llama Verripio, todas con un mensaje universal bastante amplio, por eso es que me ha gustado participar en ellas. Me gusta que es la actividad inteligente, lo cual me da mucha facilidad y ingenio un plan, como ya vieron, para que Chiracuache se cayera. Bueno, yo me siento muy feliz de estar en este proyecto porque me siento admirada por las personas que me ven. El instructor Lázaro creó el grupo teatral en el año 2015. Rememora que fue una petición de la editorial Gente Nueva para realizar actividades durante la 24ta Feria Internacional del Libro. Desde entonces, Pececitos del Este es una iniciativa en crecimiento. Yo empezamos con el proyecto con algunos instructores de danza, yo como instructor de teatro y empezamos a trabajar en lo que es la comunidad. Se ha presentado en el Teatro de Guayabera, el Centro Cultural de Guayabera, se ha presentado en el cine de 23 y 12, se presentó en el cine Avenida. Pececitos del Este tiene más de una veintena de obras teatrales en su repertorio. El grupo lo integra en niños a partir de los siete años de edad hasta jóvenes. Yo empecé desde que tenía 13 años y ya casi tengo 19 años y ha hecho casi todos los personajes del grupo. Por ejemplo, te puedo explicar el mismo trabajo de la obra esta, que es un personaje que explica acerca del machismo que tiene contra las tijas. También es el guajiro. Y el teatro a mí me ha ayudado mucho porque yo era personalmente un muchacho súper que callado y me ha crecido enormemente y me siento muy orgulloso de que el público me admire mucho. Mientras pasan los días del verano, los integrantes del grupo de teatro infantil sienten que el arte motiva sus vidas. El instructor Lázaro relata que cada vez que los reciben en las comunidades vulnerables, su obra se multiplica. Yo llevo nueve meses trabajando en la comunidad vulnerable Machaco y Mején, que queda aquí enclavada en Cojima, en la parte de la villa. Y de ahí, bueno, tenemos una niña que fue la que interpretó la canción, Lorena, también que ella pertenece a esa comunidad. Y entonces, pues nosotros estamos trabajando también por temas de teatro, la literatura que nos puede faltar, por supuesto. Pececitos del Este se parece a la comunidad costera donde nacieron hace cerca de una década. Antes de la despedida, nos dejaron un abrazo con espuma de mar y la invitación para regresar a Cojima a disfrutar del estreno. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.